¡No hay muros en la costa! ¡Venga! ¡Atención! El puesto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los grills deberán abandonar toda la dirección. Acabó el camino fácil. Cúrate bien. Siete. ¿Listo? ¡Vamos! Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. Marlene, ¿qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. ¿Qué chaval? ¿Qué chaval? Poca munición. Pues no la desperdicies. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Tal vez. No hay nada. Es que es obvio. Hacía mucho que no salía afuera. Como si fuera una cita. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Y la escalera. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Bien, tráela aquí. Bien, tráela aquí, ¿eh? Bueno, aquí viene, señora. Venga, suba, suba. Damas primero. Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Uy, estos dos. Uy, estos dos. La TES. Está caliente como la turbina de un avión, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Uy, estos dos. Mira, mira, mira. Para mí, eso es muy bien. ¿Algo más? No, no hay nada más. Y por aquí, el colgante. Venga. Me la guardo. No hay nada más. Por aquí tampoco. No, nada mismo. Por aquí, abajo. Ok, ok, vamos, vamos. No hay nada más. ¿Por lo a ver, aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. Espera. Esporas. Ya, vamos. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejado a la última vez. Deben salir de alguna parte. Está a ti alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será? Creo que podríamos pasar por aquí. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Calma. Dios. Cuidado, cuidado. Ayuda. No me la mierda. Se ha roto la máscara. No. No dejes que me convierta. A dormir. No hay diosante. ¿Puedes eso? Shh, shh, shh. ¿Cómo quieres hacer esto? Con sigilo, hombre. Venga, casita, casita, casita. No hay dios. Toma. Toma. Listo. Vale. Ya no quedan más. Eso espero. ¡Ay, no, no, no! ¡Están calmados, yo estoy calmado! Es una puerta, no te va a hacer nada. Venga, tenemos hambre. Espera, un poco. ¡Habra llena! ¡Habra llena! Lo siento, en menos de una hora estos perritos estaban colocados. Vuelve la semana que viene. ¡Oh, bolitos! ¡Qué bonito! Lo tocas, lo compras. ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita. Esto es algo personal, colega. Fuera. Pela de invalidez. ¿A dónde crees que vas? Mali, vuelve siempre. Lo siento, Tess, no me di cuenta de que estabais juntos. Venga. Mira la cara. ¿Has visto la cara de Joel? Me hubiera partido la madre, loco. ¿Quién es? Una antigua molestia, no preguntes. Busco a Robert. ¿Ha estado aquí? Hace media hora. Volvió al muelle. Ahora está ahí. Ok, gracias. Allá vamos. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza, si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Está cubierto! Ya. ¿Listo? Sí, sí, sí. ¡Los voy a matar! Yo te puedo. Dales duro. Vas a pagar con esto. ¡Ah! ¡Joel! Oh, gracias. Sigue, vive el hijo de puta. Sí, sigue, sigue. Y ahí está, chao. Yo se fue con San Pedro. Bien hecho, Tejas. Un placer. ¿De dónde coño has sacado a todos esos tipos? Otra cosa no. Pero, Robert, sabes firmar cheques en blanco. Bueno. Dame la mano. Mira, la cena. No, 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 mentira. Qué asco. Más hombres de Robert. Mierda, los veo. ¿Cómo sabes que vienen? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. No deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Adelante. Quería decirte, estaba en la calle Jordan y aparecieron un montón de soldados con un grupo de unos cinco civiles, todos esposados. Déjame adivinar. ¿Luciarnagas? Sí. Los pusieron en fila contra la pared y bang, bang, bang. Los ejecutaron a todos. Joder. Sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad. Están aplastándolos con la fuerza bruta. Tengo un familiar dentro. ¿En serio? Sí. El idiota cree que va a salvar el... ¿Deja algo para él? No hay nada. ¿Estás bien, señor? Sí, sí, sí. Está bien. ¿Dónde estás? No hay otra. Allí. Dios mío. Esta... La llave es para mí. Oye, hemos asegurado las cajas en el almacén sur. Los suministros están protegidos. Echemos otro vistazo y luego nos vamos. De cerca el toque se queda. Y Robert, ¿con quién se quedará esta noche? Robert, me puede comer la paella. ¿Qué quieres? Mire, con cuidado. Aquí no hay nada. Sí, claro. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Aaah! Sí, está muerto, 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 muerto. Ya está, a dormir. No me jodas. ¿Cómo? Tranquilidad, no pasa nada. Ahí está, sí que pasa. Deberíamos haber traído a más gente. Tan solo nos ralentizaría. Sí, tienes razón. Vamos, los muelles están por aquí. Vamos.